¡Vamos! Hola, estamos en el cumpleaños de Pagó el Tejero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Verás ahora la que se va a montar. Menos mal que me he traído la cámara. Estos son recursos, tío. Se está súper ilusionado, me motiva. Se ha llevado el maga. Se ha llevado el maga.